La Secretaría de Seguridad Ciudadana lamentó los hechos de este miércoles en la colonia Minerales, donde resultó un elemento caído en cumplimiento de su deber. Expreso mis más sentidas condolencias a dedos, compañeros y amigos. Quiero reconocer el compromiso, valentía y disposición de todo el personal operativo de la institución, quienes sin dudarlo se aproximaron al lugar de los hechos para coadyuvar en lo necesario. La dependencia reportó 26 detenidos, cuatro de ellos son mujeres. Además se decomisaron armas y también droga. En este momento, mis compañeras y compañeros llevan a cabo los trámites correspondientes para la respectiva puesta a disposición ante el agente del Ministerio Público, a fin de integrar la respectiva carpeta de investigación. Por esa razón, les pido que nos comprendan que en este momento no daremos mayores detalles con el objetivo de no entorpecer las inhalaciones correspondientes. La titular de la dependencia señaló que el gobierno municipal no bajará la guardia en su lucha constante contra la delincuencia, pues la pérdida del elemento policíaco Jesús Humberto Vázquez Ojeda impulsa a redoblar esfuerzos y coordinar acciones en materia de seguridad con los tres órdenes de gobierno. En las imágenes, Nery Lucero, para Puebla Noticias, Miriam Espinosa.